Presentamos a Sumer, tu nuevo mejor amigo de Spin Master. Sumer es como una mascota real con personalidad única. A Sumer le encanta jugar y lo tendrás que entrenar para mejorar sus trucos. Sumer, sentado. Sumer, hazte el muerto. Sumer, mírame. Como un perro real te reconocerá y te seguirá cuando le pidas que den un paseo. Sumer, vamos a pasear. Como cualquier mascota querrá jugar en cualquier momento. A Sumer le encanta que lo consientas y que le rasque su pancita. Sumer, te quiero. Sumer es toda la diversión de una mascota, pero sin desorden. Adopta a tu nuevo mejor amigo Sumer de Spin Master.